hola amigos como están espero y se encuentren de lo mejor bienvenidos en una vez más a su canal ventura blogs el día de hoy como pueden observar vamos a ver sobre la tarjeta algo ya que nos llegó una notificación donde nos alertaba de que teníamos la opción de pedir la nueva tarjeta inclonable o la nueva tarjeta con más seguridad no sé de qué manera funciona ahorita lo que vamos a hacer es verla aún no la he destapado para poderlo realizar con todos ustedes entonces anteriormente su tarjeta era de este modelo así como lo pueden observar tenemos las siglas de algo también donde dice jonathan ventura que tenía un color plateado tiene un color plateado también mastercard y lo que sería su chip entonces de esta manera es su tarjeta de algo en la actualidad pero vamos a ver cómo es su nueva tarjeta antes de que iniciemos amigos muchísimas muchísimas gracias a todos ustedes por apoyar el canal ya somos cinco mil suscriptores todo el contenido que se está subiendo es para todos ustedes quiero que vean la experiencia de tener alguna tarjeta de estas y sobre todo explicarles qué es lo bueno y lo malo y si en verdad o no vale la pena entonces muchísimas gracias a todos recuerden suscribirse al canal darle like y también dejar un comentario y sin dudar activar la campanita de notificaciones para que les llegue una alerta cada que subamos un nuevo vídeo estén al pendientes también porque vamos a ver qué es lo que vamos a regalar en el canal por estos cinco mil suscriptores muchísimas gracias principalmente voy a estar haciendo una encuesta en mi instagram por aquí les va a estar apareciendo pueden ir y también votar para ver qué es lo que vamos a regalar o posteriormente puedan darme alguna idea para hacer la dinámica entonces ahora si continuamos entonces como les comentaba de que esta era la tarjeta anterior o más bien dicho es la tarjeta que está actualmente vamos a destapar la tarjeta que nos acaba de llegar vamos a ver aquí está fíjense están listos vamos a verlos juntos porque no lo he visto me parece no estoy muy seguro que es prácticamente lo mismo ya que estaría muy padre que esta tarjeta le hicieran un rediseño y aparte de ello también fuera inclonable de qué manera por la parte trasera sus dígitos desaparezcan y también información de la tarjeta únicamente dejando el nombre de esa manera tenemos más privacidad al momento de realizar un pago en tiendas físicas entonces vamos a ver qué es lo que nos trae ahora la nueva actualización de la tarjeta de los amigos de algo vamos a ver como pueden observar es prácticamente lo mismo miren lo único que ha cambiado es el color más intenso de a ver si lo pueden captar ahí está lo que ha cambiado de la tarjeta por la parte frontal a ver déjenme hacer que un poquito más la cámara muy bien ahora sí ya pueden observar el cambio un poquito más a detalle miren el primer cambio que podemos notar aquí entre estas dos tarjetas es el color que es un azul rey más intenso en las letras de algo y en las letras de la anterior tarjeta es un azul más claro adicional a ello vemos de que también donde dice mastercard ya no lo tenemos en la nueva únicamente viene el logotipo también el nombre es un poquito más grande y está junto con las letras de algo y en esta un poquito más separada también vemos acá un cambio radical ya que esta nueva tarjeta nos incluye lo que es el pago contactless y la anterior no lo incluye y el color del chip ha cambiado esto es por la parte frontal vamos a ver por la parte trasera muy bien por la parte trasera como podemos observar también tenemos un cambio no es un cambio así drástico que digamos pero vemos que la banda magnética en la anterior es gris y en esta es azul también el holograma que vemos de este lado de mastercard subió un poquito incluyeron también abajo el logotipo y también arriba algo de este otro lado el código cbb lo tenemos a un costado donde estaría para la firma y en la nueva tarjeta yo no tenemos el apartado para la firma y el cbb en una esquina también nos incluye aún lo que sería las fechas de vencimiento y nuestro número de tarjeta que otra diferencia también le vemos es el tipo a ver si logran ver el tipo de blanco es como un blanco aperlado miren tres brillos y la anterior es un blanco mate así liso y este no este se ve un poquito diferente y se ve mejor el acabado pero prácticamente sigue siendo el mismo modelo entonces no hay variación en nada y la notificación que nos había llegado en la aplicación de que cambiáramos a su nueva tarjeta con más seguridad siendo la posibilidad de que sería inclonable pues no fue así entonces amigos esta es la actualización que nos acaban de hacer los amigos de algo con su nueva tarjeta ya lo único que vemos diferente y que ha cambiado en prácticamente en el plástico la tecnología contactless es lo único que estarían añadiendo a su nueva tarjeta ahora ustedes díganme qué les parece la nueva actualización pues ya prácticamente no hay novedades más que la tecnología contactless entonces díganme ustedes qué les parece que les gustaría cambiar en la tarjeta o qué diseño les gustaría que incluyeran en la tarjeta algo o qué otras especificaciones les interesaría bueno amigos sin más que decir muchísimas gracias a todos por ver este vídeo y quedarse hasta el final recuerden seguirme en instagram yona.ventura donde vamos a estar subiendo toda la información sobre lo que es el sorteo del canal de los cinco mil suscriptores muchísimas gracias a todos ustedes hemos llegado a los primeros cinco mil suscriptores y también recuerden dejarme en los comentarios que les gustaría ver en el canal si tienen alguna tarjeta en especial algún producto que deseen que probemos en un próximo vídeo les voy a estar contando de un proyecto que anteriormente ya les había contado un poquito de que se iba a realizar pero no les había dicho el contexto y en esta ocasión ya lo tengo avanzado entonces y también un próximo vídeo se los voy a contar de bueno amigos ahora sí sin más que decir me despido recuerden mi nombre es jonathan ventura de ventura blogs y nos estamos viendo hasta un próximo vídeo hasta la próxima